Y hoy también les contamos que ayer se llevó a cabo la inauguración del Bar de la Piscina de Manilva, que ofrecerá sus servicios a lo largo de todo el verano. Como indicó el Edil Agustín Vargas, espera que sean muchos los manilveños que disfruten de sus horas de ocio en este lugar durante la época estival. La Delegación de Juventud y Deportes, dirigida por Agustín Vargas, ha comunicado que el servicio del Bar de la Piscina ya está abierto de cara al público, tras la inauguración de ayer jueves, en la que se ofreció a los presentes un aperitivo de bienvenida. El establecimiento estará abierto desde el sábado 24 hasta el jueves 29 de junio, en horario de tarde, de 5 a 12 de la noche. El 30 de junio y 1 de julio estará al servicio de los usuarios coincidiendo con las 24 horas deportivas y a partir del día 3 de julio el horario será desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche. Desde el Ayuntamiento de Manilva se le desea a los arrendatarios que tengan un buen verano y que el servicio a la ciudadanía sea óptimo. Con esta adjudicación el Ayuntamiento trata de ofrecer un servicio más a los ciudadanos a fin de que podamos disfrutar de estas instalaciones de una manera más cómoda.